¡Hola amigos! Bienvenidos a Kekope, bienvenidos a Alien Isolation. Esto es inmediatamente después, ¿vale? Acabamos de llegar del ascensor después de cargarnos a nuestro querido androide. Menos mal, con la escopeta sí podemos matar al androide. No sé si es que esquivó, o sea, esquivó no, no le di el primer tiro al segundo. Pues sí, los revienta, eso está súper. Pero eso quiere decir que volvemos a los androides hostiles y no me hace gracia. Lo bueno es que tenemos... ¡Por favor! Sí, 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 mira. Tenemos ya 75. Algo es algo. Dos toques cortitos. Antes me saltó un logro, no me dio ni tiempo de ver qué tipo de logro era. A lo mejor era por utilizar la escopeta. Vale, ¿hay enemigos cerca? No, no hay enemigos cerca, menos mal. Vale, genialísimo. Vale. No. Piezas tampoco. ¿Para dónde tenemos que ir? A la oficina del mariscal. Pero yo no me acuerdo de eso, por favor. Siempre se reconoce a un androide amigo. Cada androide amigo que fabricamos en SigSong es sometido a miles de control desde el hospital. Antes de ser activado, lo ordenamos es que entendemos que construimos máquinas, no personas. SigSong, dos por el mañana. Vale, pues ahí metieron la pata, señores. El problema va a ser, básicamente, los androides. Vale, es de cuatro, tío. Voy a poner el revólver. Y en todo caso... Vale, ¿qué está haciendo el androide? ¿Qué es eso? Es un androide. Vale, ¿por qué está esto cerrado? ¿Cómo pudo pasar? Vale. Pónganse ustedes. Pónganse ustedes. Voy a pegar tiros. A ver si hay un alien que sobrevivió y se los comió a todos. Vale. Hay mapa. Esto, entonces, aquí... Puerta cerrada. Genial. Y, entonces... ¿Qué puedo hacer? ¿No? Acabo de venir de ahí, entonces... Si me ha dejado aquí... Entonces... No puedo acceder aquí. Y esto está cerrado. No sé qué más... Aquello está cerrado. Por aquí es donde no se puede ir. Hay un conducto aquí. Y el final está sellado. Entonces... ¿Cómo puedo ir? ¿Cómo puedo ir? No se puede ir. ¿Cómo puedo ir? ¿Cómo puedo ir? ¿Vale? ¿Y eso? ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué genial! ¿Eso no lo sabía? Obviamente. ¿Vale? 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 ¿Esto es lo que acabo de coger? ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Pensaba que no iba a volver a necesitarla, pero ya se ve que sí. ¿Vale? 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 Todavía más cuidado del que tengo, por favor. ¿Me insultáis? A ver. ¿Vale? 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 Vamos a ver Vale, se supone que ya estoy aquí, justo En el sitio Lo malo es que estoy escuchando Alguien Vale, se supone que es aquí donde estoy, ¿no? Pues no sé, de pronto En fabricar incluso una de esas ¿Cómo eran? No sé, de pronto Es que esto es lo que va a empezar Vale Madre mía En serio ¿Y ahora aquí dónde? Al quinto pinaco Como no podría ser de otra forma Por supuesto A mí es eso, me preocupa un montón A con los sintéticos Y más ahora que han dicho Eso de que Me pareció que se estaba bien abierto No No, yo creo que voy a regresar Que se conviene mejor Desde donde había estado Tengo un revólver Lo que pasa es que no sé La verdad es que voy a ver si pruebo la porra eléctrica De pronto con estos Vale Genialísimo Sí Genial 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 ¿Y cómo recargo? Ay, son dos ¿En serio? No 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 Hijo de tu madre Si Si ya sabía yo que Que era Algo chungo Vale Vale Hijo de tu madre Hombre Por favor ¿En serio? No No La policía de separación de la estación De nada Gracias 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 ¿Dónde tengo que ir? Vale, pero es que ellos me atacaron a mí ¿En serio? ¿En serio? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Todo ese jaleo, por favor Pues yo creo que lo voy a dejar aquí Vale Vale Bueno, sí, me queda un poquito de tiempo de gameplay Para él, aquí era que tenía que activar Sigo creyendo que puedo ir a través de las paredes ¿Qué ha sido eso? Cuidado, gente No sé quién es Aquí no te queremos Si pudiera disparar por aquí La verdad es que no entiendo por qué Me devolvieron a este punto Básicamente porque Los antidisturbios esos Me atacaron a mí primero Yo no recuerdo haberlos atacado a ellos Me viene un tipo corriendo hacia mí ¿Qué voy a hacer? Esperar a ver si tienen buenas intenciones Después de que intentan dispararme No, gracias No, gracias Ay, este es el... Mina Pem Vale Lo que voy a hacer Que ahora que sé Que estos tipos Van a venir por aquí Vale Entonces pondré una de esas ¿De qué me suena eso? De Jambu ¿Aquí qué era? Vale, era por aquí, ¿verdad? Tengo que intentar conseguir el máximo de estas Posibles Porque La cosa se está poniendo chunga La cosa se está poniendo chunga ¿Qué te pareció? Aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? Pueden confiar en nuestros atroides, amigo. Siempre estarán listos para ayudarme y trabajando para usted. Nuestros sintéticos están diseñados con la sentencia de frente. Ni simulaciones emocionales, ni características... ¿Oye? ¿No? Entonces por aquí hago lo mismo que antes. Voy a hacer eso. Voy a poner... Sabiendo que hay dos androides en lugar de gastar tantas balas de escopeta... Vale, aquí no había hecho antes, ¿verdad? Es como una especie de... No hay enemigos cerca. Menos mal. Genial. Si esto lo hubiera hecho antes... Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya tengo el plan, pues, para hacerlo, para intentar cargarme aquellos dos androides sin gastar las cuatro... Cuatro o cinco, no recuerdo lo que tuve que disparar. Y así me ahorro, pues, la munición, que de momento no me he encontrado ninguna. Pues nada, compañeros. Espero que os haya gustado este video. Dale a like si os ha gustado. Suscribiros al canal. Y ya nos vemos, ¿vale? Gracias. Adiós.